El domingo que viene se está resolviendo una parte importante de la lucha de clases y la lucha antiimperialista en América Latina con las elecciones que llevan como candidato del gobierno de la Revolución Bolivariana a Nicolás Maduro una vez más y tenemos el cierre de la entrevista que tuviste hace unos días con Carlos Ron. ¿Querés contarnos algo más? Yo digo, es una nota de superactualidad. Carlos Ron, vicecanciller de la República Bolivariana de Venezuela para América del Norte, presidente del Instituto de Solidaridad con los Pueblos Simón Bolívar, habla de las elecciones de este domingo y es más, da pronósticos, se juega. Así que bueno, lo escuchamos si les parece. Bueno, seguimos con Carlos, Carlos Ron, compañero venezolano, Instituto Simón Bolívar, vicecanciller para América del Norte. También vamos a elecciones en Venezuela, todo está muy pendiente. Yo me permití cuestionar a un amigo de manera así dialéctica, de manera discursiva, de si es posible hacer elecciones en medio de sometidos a una guerra invisible, a una guerra a veces invisible, a una guerra económica, política, ideológica de proporciones gigantescas. Lo digo porque hay que sentirse con mucha, mucha fuerza para alargarse a un proceso electoral en medio de la guerra. No quisiera dejar de arrancar planteando de que lo asombroso es que haya elecciones, no que se estén, bueno, dando vuelta algunos candidatos. ¿Cómo, cómo, qué opinas tú? Mira, yo creo que es que ahí pesa mucho lo que tú dices, la tradición democrática de Venezuela. Venezuela ya tiene, ya se ha consolidado como una democracia participativa y protagónica desde hace 25 años. Y a pesar de los ataques, y como tú dices, a pesar de la dificultad de estar en medio de una guerra, porque esto es una guerra, nosotros tenemos el compromiso con el pueblo venezolano y de seguir demostrando que precisamente nuestra principal arma contra esa guerra es la democracia. Es la participación popular, es la construcción de una democracia que además, como te decía, cambió de visión o de esencia. Pasando hace 25 años de una democracia representativa, distante, eliges a un representante y después te olvida cuatro años qué es lo que va a pasar, se convirtió en una democracia participativa, o sea, donde hay posibilidades de participación, de presentar proyectos. Aquí hay un concepto que nació en esta revolución en los últimos 25 años, el pueblo legislador. Y no es nada más que alguien pueda hacer una propuesta, es que el pueblo puede ser la iniciativa de legislar, de presentar un proyecto de ley. El pueblo además opina sobre las decisiones trascendentes para el país. Aquí se hace referenda de todo tipo, se ha hecho referenda para revocar mandatos y se han revocado mandatos. Se reafirmaron otros, como el excomandante Chávez cuando era presidente de 2004, pero se han revocado mandatos incluso, para que la gente no lo sabe, pero para que entiendan el talante democrático de este pueblo, se han revocado mandatos de autoridades locales del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque cualquiera pensaría o diría que el partido de gobierno, que gobierna la presidencia, no es imposible que se revoque mandatos, y no, el pueblo lo ha revocado en los momentos que lo ha visto necesario. Además, aquí ha ganado la oposición, que es algo interesante también de decirlo, porque a veces cuando hablan, dicen que Venezuela es una dictadura de todo esto, se olvidan de que controlan ahorita por lo menos cuatro gobernaciones en el país, controlan muchas alcaldías, las han controlado históricamente, ganaron la Asamblea Nacional en 2015, en la mayoría, vencieron una propuesta de reforma constitucional que propuso el chavismo, por 16 mil votos, ¿no? Que es una cantidad de votos muy pequeña, pero se reconoció, y lo reconocimos nosotros, el movimiento popular, el partido de gobierno, la izquierda, lo reconoció, que son cosas que llaman la atención porque estos que acusan a Venezuela de ser una dictadura son los que no han reconocido los resultados electorales, solamente cuando ellos ganan, son los que han llamado a intervenciones extranjeras contra el país y nos acusan a nosotros de no ser los demócratas. Pero Venezuela tiene una tradición muy importante de democracia, muy activa, muy vibrante. Hubo una consulta que pasó, pasó desapercibida en los grandes medios de comunicación, porque no les interesa ese tipo de democracia. Pero el 21 de abril se hizo una consulta en todo el país, donde 45, perdón, 4.500 territorios alrededor del país, ordenados en comunas, presentaron hasta siete proyectos. Esto era la comunidad presentando hasta siete proyectos para ver cuál era el principal, o sea, cuál era el acto como principal proyecto para recibir financiamiento del gobierno central. Y ustedes pueden imaginarse cualquier tipo de proyecto, había desde temas de servicios públicos, de mejoría de carretera, de un hospital, hasta, recuerdo un caso de un equipo de fútbol de mujeres, que la comunidad se organizó y la comunidad quería que ese era el proyecto que ellos tenían interés en presentar. Hicieron campaña y las muchachas hicieron campaña porque eran unas jóvenes, hicieron campaña. Entonces, ese nivel de participación directa en la toma de decisión sobre el presupuesto y sobre cómo se ordena y se herencia la vida, es parte de la democracia venezolana. Entonces, por supuesto que vamos a tener elecciones aún en medio de la guerra, porque aún en medio de la guerra nosotros vamos a mantener, vamos a demostrar que nosotros tenemos esta profunda convicción democrática. Se trata de una democracia, además, donde participas, pero además tú eres parte de la transformación. Y ahí lo de la democracia protagónica. Es que se entiende que la verdadera transformación social y la verdadera democracia se da cuando tienes la voluntad política del Estado, pero también la organización popular para que lo acompañe y para que haga la transformación. Esa es la combinación de las dos voces. El fascismo no entiende eso. El fascismo es, todo hay una instrucción desde arriba y ustedes la cumplen. Y aquí, lamentablemente, no escapamos de tener el virus del fascismo en el país. Lo hemos tenido desde hace muchos años, no solamente desde la época revolucionaria. Nosotros tuvimos una dictadura aquí, una dictadura contra la que luchó mi abuelo, o sea, una dictadura como la del resto del cono sur, donde aquí hasta se privilegia, la visión de esa dictadura era privilegiar la migración europea para mejorar la raza. Ese era el concepto racista, clasista que tenía esa dictadura. Y contra esa dictadura lucharon comunistas y lucharon socialdemócratas y lucharon nacionalistas y toda una serie de fuerzas políticas que lograron sacar a la dictadura, se transformó el país en una democracia representatural, se alineó con Estados Unidos, pero ese modelo también se agotó y llegó el momento de una revolución, que es lo que estamos viendo desde hace 25 años. Entonces, eso es parte de la tradición venezolana y lo que está en disputa en esta elección es la confrontación de ese modelo profundamente democrático contra la visión fascista que todavía quiere y aspira a tener el poder en Venezuela. Y es el mismo fascismo que podemos ver en las tendencias de Trump a Milley, a Le Pen, o sea, es esa visión de negarle al pueblo los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, es esa visión de sálvese quien pueda, que el individualismo puede ser la solución para la gente, y esa visión que además recurre a la violencia para lograr su propósito. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante que yo creo que nuestros amigos y amigas afuera tienen que entender, además de que aquí hay un gran proceso democrático, además de que aquí hay 25 años de logros que la gente los entiende, los sabe, los reconoce, y por eso quiere que continúe la transformación, porque no es suficiente 25 años, además de eso, estamos combatiendo en el sentido figurado a ese fascismo que nos quiere hacer retroceder, que quiere entregarle los recursos al imperialismo, aquel que decíamos que está en decadencia, y sobre todo que no cree en la democracia, y no cree en la democracia porque desde un principio su estrategia para estas elecciones no ha sido electoral, su estrategia es insurreccional, y que nadie se asombre, lo decimos ahorita para que sepan que aquí muy probablemente lo que va a pasar es que la oposición no va a reconocer los resultados, no va a aceptar los resultados, va a llamar a incitar a la violencia, va a incitar a otros países, a la comunidad internacional, a pronunciarse en contra de Venezuela. Es un libreto que ya nosotros conocemos y lo hemos visto. Es un libreto además que se ha reproducido ya en otras elecciones, porque ellos no reconocieron el resultado en 2006, no reconocieron el resultado en 2013, cuando ganó el presidente Maduro la primera vez, y el candidato de la oposición mandó a la gente a descargar su ira y su rabia, no lo quisieron reconocer en 2018, cuando el encargado de negocio de los Estados Unidos, que estaba aquí en Venezuela en ese momento, porque teníamos relaciones en ese momento, fue y amenazó personalmente, el personal de la empresa de Estados Unidos amenazó personalmente a los candidatos de oposición, porque eso es otra cosa, en Venezuela hay varias oposiciones, y amenazaba a los candidatos de oposición que no eran el candidato que ellos respaldaban para que se salieran de la contienda o los iban a sancionar a ellos. Entonces a mí me da un poco de risa honestamente cuando me dicen a mí que nosotros no estamos dejando, o que las elecciones venezolanas no son libres, no hay condiciones. Cuando yo recuerdo, es más, yo lo recuerdo vivamente, porque nosotros en Venezuela tuvimos que tomar la decisión después de esa elección de 2018 de expulsar a ese representante de los Estados Unidos por haber hecho eso, por haber amenazado candidatos, por haber amenazado, ellos le pusieron medidas coercitivas al órgano electoral, que además es independiente en este país, cosa que no hay en Estados Unidos, aquí hay un órgano electoral independiente, y ellos lo sancionaron también, yo termino siendo expulsado de Estados Unidos en reciprocidad, por eso que digo que lo conozco bien, pero ese es el nivel de intromisión que ellos tuvieron en las elecciones, y nos piden que nosotros seamos los que garanticemos elecciones libres. En Venezuela hay candidatos de la oposición, están participando, hay como en muchos lados una campaña basada en encuestas, y ayer tuve oportunidad de escuchar a un especialista venezolano, no chavita precisamente, Giovanni Nanni, que él es rector de una universidad privada de Venezuela, y bueno, se presenta como experto en inteligencia artificial y una serie de cuestiones, y él salió a cuestionar fuertemente el sentido catastrofista que tienen las encuestas, de que estaría todo perdido para Maduro, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente lo que más me impactó fue que él dice, se traslada mecánicamente el impacto que tiene el electorado de derecha en las redes, en el sector juvenil que actúa en las redes, y se hace un traslado hacia el padrón electoral. Y me sorprendió mucho que él hablara de que más de la mitad del padrón en realidad tiene más de 45 años, si no me equivoco, ¿no? Bueno, este uso de las encuestas es bastante pornográfico ya en todo el mundo, porque después resulta que nadie la acierta y todos se desentienden, ¿no? Pero en el proceso electoral le sirve bastante, ¿no? Por supuesto que no te voy a pedir predicciones electorales, pero no sé si leíste este texto, si conoces esta discusión sobre las encuestas, ¿no? Mira, lo que pasa es que nosotros en Venezuela hemos tenido una tradición también que yo creo que es importante comentarlo. No es la primera vez que los resultados electorales no dan lo que las encuestas de los grandes medios predicen. Y parte del problema es que muchos medios de comunicación, aquí y las mismas encuestadoras que utilizan, etcétera, se basan en nichos. Si tú vienes a un sector de clase media que está vinculado históricamente a la oposición y a una visión diferente, bueno, muchas veces es casi total. Dicen que ganan por 90% los votos, es imposible que el chavismo tenga oportunidad. Y no hacen, no van a las otras zonas del país donde el chavismo tiene una fuerte base popular, histórica. En 2004, cuando el comandante Chávez, hubo el referente en un revocatorio, decían que no llegaba al 50% y sobrepasó con creces ese número, etcétera. Yo creo que, y además las encuestas se han convertido también como una... Son encuestas que son a veces pagas, construidas, para reflejar ciertos resultados y con eso hacer campaña, ¿no?, a partir de allí. Objetivamente, ¿no?, ¿por qué la victoria...? ¿Por qué yo me siento tranquilo como venezolano, que me identifico con la revolución bolivariana, con el chavismo? ¿Por qué yo me siento tranquilo en el sentido de optimista? ¿No? Porque tranquilo, uno siempre tiene que salir, buscar el voto, no dormirse y no confiarse. Pero aquí hay una realidad que son 25 años de transformaciones. Y nosotros sabemos incluso lo que llegó a hacer este país en el momento en que no teníamos el ataque a las medidas coercitivas. Nosotros erradicamos el analfabetismo, nosotros saldamos deudas históricas a nivel de salud, educación, vivienda. O sea, nosotros vimos un crecimiento del poder adquisitivo, un crecimiento en la capacidad nutricional del pueblo venezolano. Mira, te voy a dar una cifra, solo para la comparación, ¿no?, que puede ser interesante. Porque en Venezuela, cuando previo a la revolución, el nivel de desnutrición estaba por el orden del 16,4%, que es bastante alto. Muy alto. Durante la revolución, te estoy hablando previo al 98%, durante la revolución bolivariana, nosotros llegamos en el año 2011 a tener tan solo 3,1%. Ahí luego empieza el ataque, el bloqueo, la guerra económica, desde que el presidente Maduro llega, porque hay que decirlo, ¿no? Con el presidente Maduro, los enemigos de Venezuela, dentro o fuera, pensaron que, bueno, se muere Chávez y ya no hay, ya la revolución bolivariana pierde su eje y se cae. Entonces, se enfilaron todos los ataques para terminar y para hacer retroceder el proceso. Y miren que los ataques han sido precisamente los grandes logros. Se atacó la comida para revertir el logro de alimentación, se atacó los servicios públicos para revertir los logros que habíamos alcanzado viviendo en infraestructura. Todo eso ha sido pensado. Pero incluso en 2017, la estadística de desnutrición que creció mucho a partir de los ataques llegó al 13%. O sea, todavía era más grande la desnutrición en Venezuela previa a la revolución que durante la revolución bajo ataque. La gente del pueblo venezolano sabe eso. Y el pueblo venezolano tiene conciencia de eso. Y el pueblo venezolano sabe que a pesar de los ataques, porque le ha visto la cara a quien lo está atacando, a pesar de los ataques, el pueblo venezolano sabe que ha habido un compromiso porque muy fácil hubiese sido, bueno, nos entregamos, cambiamos esto a un gobierno neoliberal, eliminamos todas las políticas públicas, abandonamos al pueblo. Y eso no pasó. El pueblo aquí siempre dio un respaldo. Se crearon programas de alimentación cuando nos bloqueaban la comida. Se buscaron formas de atender a la gente, incluso la comunidad organizada, cuando nos bloquearon los medicamentos en la pandemia. Entonces la gente tiene un respeto a lo que se ha hecho aquí. Y ahora que estamos dándole la vuelta a la crisis económica, que hemos logrado mejorar la situación del país en los últimos dos, tres años, que hay un crecimiento económico por primera vez en estos últimos tres años en Venezuela, que hoy tenemos la inflación más baja que lo tuvimos hace catorce años. O sea, hay datos que se sienten además en la calle. El pueblo venezolano está respondiendo para continuar en ese crecimiento. Ah, bueno, que no estamos a los niveles antes de la guerra económica. Está bien, pero ya encontramos un camino. Y por otra parte, entonces eso para mí me dice, eso para mí me dice que el pueblo venezolano tiene conciencia de hacia dónde quiere ir. El hecho de que lo que decíamos antes, que la propuesta de la ultraderecha en Venezuela es insurreccional, ¿por qué es? Porque no pueden presentar un programa del gobierno donde te digan, nosotros vamos a privatizar la educación, vamos a privatizar la salud, vamos a acabar con los servicios públicos. Nadie te lo va a aceptar, porque hay una conciencia donde el pueblo sabe que esos son deberes del Estado, esos son derechos adquiridos, están en la Constitución. Entonces, ellos ya no pueden presentar eso como un plan de gobierno. Entonces, recurren a la violencia, al engaño, a la manipulación, a lo que tú dices, a proyectar a través de redes sociales o medios o números, cosas que no son realidad para tratar de engañar o de convencer o confundir. Pero aquí hay un nivel de conciencia muy alto. Y además, tan alto, tan alto, que la oposición no es tampoco homógena. O sea, la oposición está dividida en varios grupos de oposición. Y hay un grupo de oposición que no se quiso prestar a pedir invasiones, a pedir medidas coercitivas, que son de derecha, que tienen una visión diferente de cómo debería manejarse la economía, etc. Pero que ellos no quieren la agresión contra el país. Y ellos han marcado su distancia y presentan su candidatura. Son nueve candidatos de derecha. Hay candidatos, ahí hay un candidato que fue lo que nosotros decimos guarimbero, o sea, que organizó una, 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 como alcalde, organizó una, una protesta violenta y subreaccional. Y es candidato. Hay un, hay un candidato, hay candidatos de la socialdemocracia antigua, venezolana, histórica, que, que tuvieron un papel aquí importante y que todavía tienen un respaldo importante a nivel regional, que no están con la ultraderecha, porque vienen de otra tradición ideológica. Aquí hay candidatos, aquí hay hasta candidatos que, en la derecha, que defienden un proyecto muy vinculado a una visión religiosa, una visión evangélica, como lo hay en otros países de América Latina. Y su proyecto está vinculado a, a ese tema religioso en particular. Entonces, si tú, si tú la, la sumes, es sencilla. No, no es, no es, no es un gran misterio. Tú tienes, tú tienes una población que se ha acostumbrado a 25 años de transformaciones, que ha visto dificultades y ha visto un gobierno responsable enfrentando esas dificultades. Y tú tienes, además, una oposición dividida en distintos espacios, porque, porque, bueno, porque no, no encuentran un proyecto unitario de país. Entonces, es muy fácil, para mí es muy obvio, muy evidente, que lo que se aproxima el 28 de julio es una victoria nuevamente de las fuerzas revolucionarias. Porque donde hay proyectos de país es acá. Nosotros desde enero estamos trabajando en un proyecto que el presidente nos pidió de discutir siete transformaciones para el país, su visión hacia el futuro. Y eso hicimos asamblea durante meses. A mí me tocó, por mi área de responsabilidades, me tocó estar en asamblea sobre el tema geopolítico. y salieron propuestas de allí. Y esas propuestas están en el plan de gobierno. Entonces, tú tienes un plan, hay un plan de gobierno de los diez candidatos en este país, hay un candidato que tiene un plan de gobierno que se discutió en asamblea, que se pudo, en el que se pudo participar y en que mucha gente siente pertenencia en ese proyecto. ¿Cómo, cómo puede ser difícil que gane? Si hay una historia, hay un proyecto de participación, o sea, hay un sentido de pertenencia a este proyecto y hay una gran división en las oposiciones. Entonces, yo creo que eso para cualquier analista serio, objetivo, ¿no? Que venga aquí sin la contaminación retórica y que venga a ver el país objetivamente, se va a dar cuenta muy fácilmente que la tendencia más allá de cualquier encuesta que pueda ser, pero la tendencia es a que el gobierno continúe. Ah, que cuántos votos más, menos, que si hay algún tipo de, no sé, desánimo, contradicciones, todo eso está allí. Como la final de la Copa América. Se gana o se pierde, ¿no? Hay derrotas tribunales y ese tipo. Bueno, nosotros vamos a seguir las elecciones de Venezuela esta sigue como propias porque sí sabemos que si la revolución bolivariana se mantiene en pie con el triunfo de Nicolás, eso golpea a toda la derecha y en primer lugar a nuestra derecha, ¿no? A la que hoy se ha upado en el gobierno de la Argentina y que, bueno, pues, consumó el robo del avión sobretexto de que no reconoce al gobierno de Maduro, ¿no? Más allá de que algunos no lo entiendan o no lo quieran asumir, creo que del mismo modo que tú dices, cualquiera que mire el escenario se da cuenta de que en América Latina hay una sola lucha, ¿no? y que estamos juntos los pueblos con los gobiernos populares de un lado y la derecha imperial con las derechas locales, ¿no? Así que pondremos todo lo que podamos en aras del triunfo de Nicolás, ahí me contaban los compañeros de la Fundación Lajos de Dignidad de Colombia que estaban haciendo todo lo posible para volcar el voto de los venezolanos que están, que han migrado a Colombia, que respalden el proceso y dan de acá de Argentina una cantidad de observadores que estarán también al servicio de legitimar este triunfo popular. Te agradezco muchísimo lo que ha sido más que una entrevista, un seminario que bien aprovecharemos y vuelvo a resaltar, ¿no? Nosotros desde la Liga Argentina por los derechos humanos y la coordinadora americana hemos encontrado en Carlos siempre un, no solo un amigo, sino un inteligentísimo discutidor de políticas y de, y de estrategias para América, lo cual para nosotros es muy grato saber que contamos con compañeros así en, bueno, en instancias de conducción de esa revolución. Un abrazo enorme y estaremos ahí. Gracias, hermano, muy gentil con tus palabras y bueno, solamente reiterarles el que precisamente la defensa de los derechos humanos es la razón por la que estamos aquí, por la que está aquí la revolución bolivariana. Nosotros somos producto de una lucha de contra neoliberalismo y por derechos y por derechos además, no solamente los derechos políticos, sino sociales, económicos, los derechos de los que tiene de verdad que merece tener un pueblo y vamos a seguir aquí defendiendo precisamente esos derechos y vamos a seguir aquí construyendo esa visión heredada de Bolívar, Miranda, de nuestros guías para la unidad. Gracias por este espacio y bueno, un saludo fraternal a todos. La voz de Carlos Rohn, vice canciller para América del Norte de la República Bolivariana de Venezuela.